¿Quién fue José Matías Delgado? Hola, en este mes, que es el mes patriótico de Centroamérica, he decidido hacer estos vídeos sobre los próceres de mi país. Por lo que comencemos. Nació el 24 de febrero del año 1767 en San Salvador. Hijo del parameño Pedro Delgado y la señora guatemalteca María Ana de León. Su familia tenía dinero por lo que no es sorpresa que lo pudieran mandar a estudiar fuera de San Salvador, por lo que se ordenó como sacerdote en Guatemala donde a su vez hizo sus estudios previos al doctorado en teología, derecho civil y canónico. Él fue el eje de los movimientos de independencia del país. En 1811, participó en la rebelión de independencia y se asegura que él, fue quien tocó las campanas. Fue arrestado. Pero eso no impidió seguir en su lucha, porque después de su liberación siguió con la lucha independista. Participó en la rebelión de 1814, pero fracasó y volvió a ser arrestado. Y una vez que salió, otra vez siguió siendo el que promovía la independencia de Centroamérica. Su participación aparte de ser uno de los líderes intelectuales de los fracasados intentos de rebelión, fue también el que ayudó a difundir las ideas de independencia en la población. Todos sus esfuerzos y sacrificios rindieron frutos, en el año 1821, cuando él fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Centroamérica. Luego se volvió el jefe político y de Estado de El Salvador desde el 28 de noviembre del año 1821 al 23 de febrero de 1823, cuando fue derrocado por Vicente Filísola, cuando éste logró anexar la provincia de San Salvador al Imperio Mexicano. Un dato curioso, es que para muchos Delgado, sería el primer presidente de El Salvador en su historia pero no es así, ya que el primero sería Pedro Barriere quien era intendente de Guatemala y siguió siendo después de la independencia. Lo bueno es que nos pudimos librar de la anexión de México, y logra nuestra independencia. Después el padre Delgado fue el presidente de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centroamérica, desde 24 de junio al 1 de julio del año 1823. Él fue uno de los que contribuyeron en la creación de la Constitución de la República Centroamericana. De ahí su vida tuvo algunos problemas, por ejemplo se peleó con el arzobispo de Guatemala Ramón Casausi Torres. Ya que aunque ya éramos independiente, en cuanto a la religión, dependíamos del obispado de Guatemala, por lo que los salvadoreños escogimos a nuestro propio arzobispo que fue Delgado. Y eso generó más tensiones entre los conservadores y liberales. Aunque una de sus habilidades que era un hombre que podría mediar en conflictos, por lo que él fue pieza clave para poner fin a la guerra civil en la recién República Federal en 1828. Luego de eso, tomó un tiempo de descanso, aunque no muy largo, porque para el día 13 de mayo del año 1832 fue elegido, como presidente de la Asamblea Legislativa del El Salvador. Pero fueron años convulsos, y de poca satisfacción popular del pueblo hacia sus líderes. Esto afectó a la salud de Delgado. Delgado murió el 12 de noviembre del año 1832. Se dice que murió con los pocos familiares que tenía. Aunque muy querido por su feligresía, sus restos mortales, pues hay dudas de dónde están, ya que aunque hay una cripta en la iglesia del Rosario, donde se supone que están, pues la verdad, que no. Se perdieron tras la remodelación del templo a mediados del siglo XX. Esta es la historia del padre de El Salvador, quien prácticamente luchó para que existiera este país. Por lo cual, ha sido honrado de varias formas. Por ejemplo existe una universidad que lleva su nombre, que es la Universidad Doctor José Matías Delgado. En 1935, se creó el municipio de Ciudad Delgado, en su honor. Existe la Orden Nacional de José Matías Delgado, que es una distinción otorgada a jefes de Estado y ciudadanos salvadoreños o extranjeros, que se distingan por eminentes servicios prestados al país, por virtudes cívicas extraordinarias o de carácter humanitario, científico, literario o artístico. Cuando aún poseíamos moneda nacional, su rostro aparecía en los colones como en los 5 colones y 25 y 50 centavos de colón. Hay que reconocerle que se jugó la vida por la independencia, aunque muchos digan que tenían motivos egoístas, nadie puede negar que sacrificó mucho por la causa. Así terminamos este video del padre de El Salvador. Espero que les haya gustado. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.